Mira mamá huevo, déjame tu bulla A por eres tú que llama a la patrulla Mi maldita ma y la maldita tuya Tú di que no eres guapo, entonces no me huyas Coño, cansado que estoy Yo hago lo que me da mis ganas, yo soy un playboy Ah, mira a tu mujer tirándome Que no le de mañana, que la busque hoy Si tú no tienes, ¿dónde agarrarte? Agárrate, vete, agárrate, vete Yo soy el mejor y ya tú te olvidaste Agárrate, vete, agárrate, vete Agárrate, vete, agárrate, vete Agárrate, vete, agárrate, vete Agárrate, vete, agárrate, vete Agárrate, vete Agárrate, agárrate, agárrate Agárrate, agárrate Y ahora párame, la pita está abusando Ah, hoy yo voy a seguir con este mambo Ah, tú no ves que te está gustando Ah, y todo el mundo ya está vacilando Este mambo, mambo, a ti te está asustando El cabeseo de esta pita te está controlando Tú quieres más de lo que te estoy dando Por entonces repite lo que está sonando Este mambo, mambo, a ti te está asustando El cabeseo de esta pita te está controlando Tú quieres más de lo que te estoy dando Por entonces repite lo que está sonando Agárrate, vete, agárrate, vete Agárrate, vete, agárrate, vete Agárrate, vete, agárrate, vete, agárrate, vete Gerald, la melodía produciendo Angel Flow, DJ Gotera Jain López, Music Mafia Que lo que, Villa María Que lo que, Villa Juana Villa Consuelo, El Diablo Se acabó la pita, fue Hablo así, ya, se pegó